Pobladores del barrio San José del municipio del Viejo se quejaron por la destrucción parcial de su calle al introducir tuberías de agua. Según los afectados, ya son varias semanas desde que los baches a la orilla de la calle han propiciado charcas después de las lluvias. La alcaldía municipal hace unos meses pues esta calle fue reconstruida, pero abrieron la calle como se está viendo aquí y así la han dejado abandonada hace unos tres meses más o menos. La gente de estos lados se queja porque pasan unos polvasales, los charcos no hay pasada, como pueden ver de que los adoquines están enterrados. La gente que pasa dicen que se los llevan en triciclo, en bicicleta, en cualquier medio como puedan. Ya varias veces se le ha expuesto, pero se ha hecho los oídos sordos y lo que esperamos es una respuesta favorable, que esto sea restablecido, que ya no sigamos siendo afectados. Esto se hace una gran laguna cuando llueve. Vemos varias charcas, ¿cómo les va con los zancudos por las noches? Bueno, sí, estas charcas han provocado una gran crianza de zancudos. Es una gran polvalera que hay, los adoquines botaban patas para arriba, los carros pasan a toda velocidad. Más que hay una plana aquí, de remate se puso la cosa y entonces hicieron toda esa cochinada ahí. Y a nosotros los afecta cada rato eso, es que es barbaridad, aquí no se aguanta, pero ya hay la basura. Mire que ahí pasa, aquí pasa la basura, aquí cuando quiere recogen la basura también. En otras calles del barrio San José, sus habitantes deben convivir con lodo y charcas que han dejado intransitable la zona. Es una vergüenza lo que tenemos en el pueblo y en las calles, con los charcos, incivilizadas y sin calles porque se las han comido durante 40 años. Este vecino que tenemos al frente, tres calles, norte, oeste y este, al sur porque tiene los vecinos, no se meten cerco. Un fango, ¿cómo te parece? Que tienen un lavandero de, tienen que ganarse la vida pues, pero es agua. Y si ustedes ven toda esta calle no sale una gota de agua. Las mismas vecinas, aunque vengan de la alcaldía, les reclamen limpieza y les digan, es un enojo y para nosotros es un martirio tener esto. ¿Cuántas veces pasa el camión de la basura a la semana? A veces pasa los lunes y los jueves, a veces no pasa del todo y a veces solo una vez. ¿Y qué hace con su basura cuando no pasa? La basura, la que se puede quemar, yo la riego, la solé y le pego el juego en el rincón del patio. Nosotros queremos que lo compongan cuanto antes las cosas para que se miren cómo estaban, perfectamente. Ese es el llamado que le hacemos nosotros a ellas. Hemos metido cartas con CPC y no hay autoridades que lo haga valer esto. Ninguna respuesta porque no se hacen presentes, dicen que anduvieron aquí unas del CPC únicamente viendo y no hay ninguna respuesta. Sí, donde las autoridades vean poner sus buenos oficios para evitar estas charcas, ante todo por el zancudo. Los pobladores del sector hacen el llamado a las autoridades de Enacal, así como a la alcaldía, para que sean las instituciones responsables de la reconstrucción de la calle.